Hola hola, hoy es miércoles 12 de octubre y esto es lo más trending en internet y redes sociales. Si eres dueña o dueño de un Galaxy Note 7, quizá ya te enteraste que este equipo fue retirado para siempre del mercado este martes debido a fallas graves en su batería que provocaban que algunos de estos celulares se incendiaran espontáneamente. Esta medida tomada por Samsung fue la tendencia más importante de ayer porque está representando pérdidas millonarias para la compañía. En caso de que tengas uno de estos equipos, Samsung ha dicho que puedes devolverlo en el sitio donde lo adquiriste y te será cambiado por un smartphone similar de la misma marca. Así que por favor apaga esa porquería de celular antes de que te exploten las manos y aunque no te haya fallado todavía, corre a regresarlo. La siempre controversial Miley Cyrus también se convirtió en tendencia de búsquedas porque en una entrevista para la revista Variety declaró que no era heterosexual ni bisexual, sino pansexual. Este término también se posicionó entre los más googleados del día porque no es muy común que digamos, ¿verdad? Para despejar tus dudas y las nuestras, te contamos que la palabra pansexual se usa para describir a una persona que se siente atraída sexualmente por individuos sin importar su género. Es diferente a un bisexual porque a este le gustan tanto hombres como mujeres, pero al pansexual no le interesa encasillarse ya que el sexo de las personas con las que se involucra le es indiferente. Yo tampoco entendí. Otra tendencia bastante importante en las últimas horas ha sido el sorpresivo fallecimiento del actor Gonzalo Vega. Murió este lunes por la noche a los 69 años de edad a causa de una enfermedad llamada mielodisplasia. Tanto su deceso como su padecimiento fueron intensamente googleados porque la enfermedad que sufría es poco común. Se trata de un mal que afecta las células de la médula ósea y que provoca anemias, infecciones y múltiples daños en todo el organismo. Esta mañana Javier Duarte, el gobernador de Veracruz, se convirtió en trending topic porque anticipó en una entrevista con Carlos Loret de Mola que pediría licencia a su cargo este miércoles. Según el político, decidió separarse de la gubernatura de Veracruz para hacer frente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre él y que han provocado que su propio partido, el PRI, le dé la espalda. Aseguró que permanecerá en Veracruz y no intentará huir ya que tiene la conciencia tranquila. También dijo que presentará pruebas en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador electo de Veracruz, ya que se ha pasado difamándolo en los últimos meses cuando el verdadero sinvergüenza es él. Ayer fue Día Internacional de la Niña y el tema se posicionó como tendencia mundial. Esta fecha se celebra desde 2011 y su objetivo es promover los derechos de las niñas y hacer más visibles los problemas a los que se enfrentan, ya que la inequidad de género se presenta desde la infancia. Por ejemplo, ¿sabías que 15 millones de niñas en el mundo jamás aprenderán a leer? Al menos un tercio de ellas no tendrán acceso a la educación por el simple hecho de ser niñas y no niños. Ayer además se celebró el National Coming Out Day en Estados Unidos y como suele suceder, este hashtag también se posicionó en México. Se trata de una fecha interesante que se conmemora desde 1988, donde la comunidad LGBT busca crear conciencia sobre la importancia de salir del clóset y asumir nuestra verdadera identidad sexual. En honor a esta fecha, te recomendamos que veas nuestro ranking de YouTubers LGBT. Ahí podrás ver varios ejemplos de influencers que han salido del clóset y han logrado inspirar a muchas personas con su ejemplo. El linkcito te lo dejo aquí abajo. Aunque son muy diferentes entre sí y ellos mismos lo aceptan, Ryan y Juampa acaban de subir un par de colaboraciones muy divertidas que hicieron recientemente. En el video de Juampa podemos ver un reto extremo de smoothies, donde tienen que tomarse unos licuados entre ricos y asquerosos. Y el video de Ryan es un ya clásico verdad o beber, donde él y Juampa se hacen preguntas incómodas y bastante interesantes. Te dejo los lincitos de ambos videos en la descripción porque sé que te van a gustar. Nuestro favorito fue el de Ryan. Además de ser YouTuber e influencer, Daniel Bautista tiene una faceta como DJ. Se hace llamar Mr. Pig y como parte de su proyecto musical, acaba de lanzar una nueva canción llamada Pen, Pineapple, Apple Pen. Te invitamos a escucharla en el linkcito de la descripción. No dejes de darnos tu opinión en los comentarios ni de decirnos a cuántos YouTubers encontraste en el videoclip. Nosotros reconocimos a 6. Ayer fue cumpleaños de Fichis, así que no queremos dejar pasar la oportunidad de felicitarlo, tanto por su cumple como por su próxima boda con Pao. Faltan exactamente 10 días para que se casen y lo sabemos porque ese mismo sábado se llevarán a cabo los Elliot Awards. Si todavía no tienes boletos, ponte las pilas porque vamos a regalar algunos esta semana. Síguenos en Facebook y no te quedes sin asistir. La actriz Shailene Woodley de la saga Divergente fue arrestada este lunes en Dakota del Norte mientras participaba en una manifestación contra la construcción de un oleoducto. Se encontraba junto a otras 300 personas que cerraron una autopista estatal durante dos horas para protestar por esta mega obra que atravesará cuatro estados. ¿Por qué te cuento esto? Te preguntará. Y la respuesta tiene que ver con Facebook, ya que la estrella de cine transmitió su arresto a través de su fanpage y más de 4 millones de personas presenciaron el momento. Te recomendamos darle like a Shailene en Facebook si te interesan los temas ambientalistas, ya que constantemente comparte reflexiones e información interesante al respecto. Instagram Stories acaba de llegar a los 100 millones de usuarios, lo cual quiere decir que una de cada cinco personas que tienen una cuenta en Instagram usan esta función. Por si no lo recuerdas, Stories es básicamente una copia de las historias de Snapchat porque igual son videos cortitos que desaparecen después de 24 horas. El éxito de la función Stories es innegable porque a solo dos meses de su lanzamiento ha sido adoptada por millones. Esto nos lleva a preguntarnos si Snapchat está en peligro de esfumarse como ha pasado con Vine. ¿Tú qué opinas de esto? No dejes de decirnoslo en los comentarios. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Vota por tu favorito en la notita de la derecha y después olvídalo, porque en unas horas habrá muchos más. Te recomendamos que veas nuestro video hasta la recámara con Ronald de que parió. Nos invitó a su depa para conocer un poco más de su trabajo y ahí también conocimos a Christian y a Edgar. Si todavía no ves el video y eres fan de este colectivo de comediantes, dale click ahora mismo porque hoy vamos a saludar a más de 43 Elliot fans. Y ahora sí. Le mandamos un abrazo a Ana, Nicole, Lasgar, Darinka, Jime, Evelay, Miriam, Karen, Valeria, Pamela, Cecilia, Tais, Arely, Mari, Estefanía, Marisol, Natalie, Lucy, Maddy, Jenny, Hans, Dulce, Ángela, Joyce, Valeria, Fernando, Lluvia, Sofía, Carolina, Carol, Paulina, Carito, Maite, Leslie, Sarai, Camila, Catherine, Karen, Maritza, Paloma, Sara, Kevin, Jaramillo, Carolina, Malinali y Tiarita. Gracias a todos por ser parte de Elliot Channel. Y tú no dejes de vernos el viernes para descubrir lo más trending en internet y las redes sociales.